Celebrar a la Santísima Trinidad es algo muy especial porque todos sabemos que intelectualmente no vamos a poder explicar a los demás cómo es nuestro Dios. A lo sumo podemos dar ejemplos, tenemos experiencia, eso sí, en lo profundo de nuestro corazón, en nuestras vidas, de todo lo que va haciendo Dios, lo que nos va regalando, cómo caminamos juntos, o mejor dicho, cómo camina con nosotros el Señor a lo largo de esta vida, en esta peregrinación aquí en la tierra. Pero querer explicarlo con palabras sería demasiado pretencioso, yo diría es imposible. No así, no perdamos las esperanzas, la experiencia personal que cada uno de nosotros tiene, la vivencia, ¿no? De estas tres personas divinas, este único Dios que nos alimenta siempre con su ternura, con su amor, como escuchábamos recién, es el que quiere poner su morada, su carpa en medio de la humanidad y muchas veces no es recibido. El Señor siempre golpea a la puerta de nuestro corazón y aquel que le abre y lo recibe y le permite entrar, recibe allí entonces esa gracia divina que todo lo transforma. Ya la semana anterior, el fin de semana, celebramos con mucha alegría Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y allí la palabra clave era reciban, reciban ese don del Espíritu, reciban al Espíritu que les va a cambiar la vida, que los va a animar, que mueve a la iglesia, que la alimenta en todo momento, ese soplo divino que justamente da vida, vida a las estructuras ya que se caen, que no resisten el paso del tiempo. Bueno, el Espíritu hace todo nuevo y nos suscita ideas nuevas, creatividad, vivencias, experiencias. Pero todo esto, insisto, lo puede disfrutar aquel que abre su corazón a Dios. Y si hoy tenemos, gracias a Dios, y esto sí es más comprensible, ¿no es cierto?, por el bautismo hemos recibido algo especial, un don de poder dialogar, de poder comunicarnos en línea directa con nuestro Padre del Cielo. Y en definitiva llegamos así a toda la Trinidad a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Ese diálogo se llama oración. Y cada vez que nosotros, los hijos de Dios, clamamos al Padre en la intimidad y le pedimos algo que estamos necesitando, o para otros, o para nosotros, o para nuestro mismo pueblo, el Señor nos escucha. Tenemos línea directa. Tenemos ese título de ser hijos de Dios, que transforma todo cuando uno realmente lo vive desde esta perspectiva. Intimidad, cercanía, ese amor que hay entre las personas divinas es lo que nosotros tenemos que tratar de imitar aquí en la tierra. Digo imitar porque nunca va a ser igual, pero es el ejemplo a seguir. Muchas veces nuestros corazones se llenan de odio, se llenan de tristeza. Nos cuesta amar realmente. Y en Dios eso no existe, ese tipo de división, de pelea, de odio. Dios no puede odiar porque es amor. Y nos transmite eso a nosotros. Una y otra vez nos busca, nos rescata, en el medio de las crisis, las pruebas, las faltas de esperanza. Por eso hoy la invitación a celebrar la Santísima Trinidad no es repetir conceptos rebuscados. No, porque tampoco llegamos a ningún lado. Es con humildad, con simpleza, con sencillez. Intentar acercarnos al Dios vivo y verdadero con las herramientas que tenemos. Y la principal, sin duda, es la fe. La fe que recibimos en el día del bautismo. Y cuando esto ocurre, bueno, amanece una vez más el reino en nuestras vidas. Nos capacitamos con una gracia especial. Y lo hace Dios, ¿no? Porque es la obra de Dios que sigue creciendo. Por eso hay que estar dispuestos. Dispuestos y después dar fruto en el mundo de hoy. Quizás si uno piensa en nuestros políticos hoy, en la Argentina, en cómo estamos viviendo esta crisis a nivel mundial, uno podría decir, bueno, ese amor que tanto predicamos los cristianos, ¿cómo cambia al mundo? ¿Cómo es recibido por los demás? Porque aquel que tiene fe entiendo que busque esto. Y aquel que no, bueno, apelamos a los hombres y mujeres de buena voluntad, que en lo profundo, en su interior, en su conciencia, sienten ese llamado a la justicia, a la verdad. Valores que también salen de la palabra de Dios una y otra vez, a tratar de transformar este mundo. Otro día celebrábamos el 25 de mayo y escuchábamos distintas voces, campanas que se alzan pidiendo paz, pidiendo tregua, pidiendo que no se peleen unos con otros. La cantidad de muertos que tenemos nosotros en este país y en otros, porque esto lo ven por la web, entonces justamente cada país varía, pero en realidad son muchos. No debiera ser así. Y sin embargo, muchos de los gobiernos, yo hablo del nuestro, del argentino, con los opositores, se pelean, somos de acá, somos de allá, la grieta, tironeamos para acá. El Señor nos invita a otra cosa, no solamente a hacer una tregua, sino a buscar la paz verdadera, la profunda. Eso no es propio de los hijos de Dios, pelearnos. ¿Se acuerdan del Martín Fierro, de esa frase tan conocida? Bueno, ustedes que están viendo la transmisión, la ven impresa sobre aquí el fondo, ¿no es cierto? Esto de no pelearse, que los hermanos siempre sean unidos, porque esa es la ley primera, ¿no? Y en todo tiempo nos invita entonces a buscar esa unidad. No le estoy citando el Evangelio, le estoy hablando de algo más criollo, más popular, pero están las raíces de nuestro pueblo, buscar esa unidad, aprender a compartir. Que la lectura de la palabra de Dios, que recibirlo al Señor cotidianamente en sus distintas presencias, nos ayuda entonces a meternos más en ese misterio de amor. Misterio de amor que estamos llamados a traducir en este mundo. ¿Cómo? Transformándolo. Sí, el cambio de las estructuras tiene que estar al servicio de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ser esclavos, ya lo escuchamos en la palabra de Dios. En este caso de las estructuras, o de tal o cual persona, somos libres. Y lo cantamos en el himno nacional, también eso. Bueno, esa libertad es la que tenemos que tratar de seguir conservando y creciendo en ella, pero bien, no con la violencia, no con la pelea, sino luchando en el buen sentido de la palabra con las herramientas que tenemos habilitadas para ello. Que el Señor nos regala a través de su Espíritu Santo, en esta fiesta, en honor a la Santísima Trinidad, en esta solemnidad, bueno, un amor especial. Ese lenguaje que el mundo quizás no entiende, pero que nosotros, gracias a Dios, se nos ha revelado y lo vamos conociendo de a poquito, día a día, es un proceso, bueno, que lo podamos plasmar en el mundo de hoy. No importa tanto los conceptos y cómo es definir, no, importa en este caso más la vivencia. Cómo lo traduzco a otros que nunca escucharon hablar de la Santísima Trinidad, del amor que Dios nos tiene, de cuánto nos ame la paciencia que nos tiene el Señor. Estamos convencidos de esto y por eso seguimos día a día anunciándolo con un corazón renovado y movidos por el Espíritu Santo. Ojalá hoy nosotros también podamos dar testimonio de ese amor que Dios nos tiene. Que así sea.